Madonna ha suspendido su gira a Celebration Tour, que tenía previsto iniciar el próximo 15 de julio en Vancouver, tras haber estado ingresada en la UBI debido a una infección bacteriana grave, según ha informado su manager, Guy Ossery. El pasado 24 de junio, Madonna incubó una infección bacteriana por la que tuvo que ser ingresada durante un día en la UCI. Su salud está mejorando, aunque ella todavía sigue bajo cuidados médicos y se espera una mejoría total. En este momento, según ha publicado su manager en un breve escrito en redes sociales, necesita hacer un parón en cuanto a sus compromisos, incluidos el Tour. E indica que compartirá nuevos detalles tan pronto como sepan, incluyendo una nueva fecha para el Tour.